Mi nombre es Jennifer, yo soy diseñadora gráfica textil. En este momento y este fin de semana estuve cursando un espacio donde aprendimos sobre los puntos marma o puntos vitales de energía que nos ayudan a la sanación. Este curso me llamó la atención porque tuve la oportunidad de practicarme algunas terapias en Mahatayurveda sobre estos puntos para tratar la migraña. Entonces me pareció un espacio muy interesante para aprender sobre nuestro cuerpo y cómo podemos generar bienestar en nosotros mismos y tal vez en otras personas. Cómo podemos ayudarlas en el estrés, en el cansancio, en aquietar la mente, pero también en patologías un poquito más complicadas que uno tenga en el cuerpo específicamente. Estas terapias y estos espacios y estos cursos se los recomiendo a cualquier persona que quiera generarse un espacio de bienestar que de pronto tenga algo puntual que trabajar o mejorar en su cuerpo también como un espacio de prevención para el futuro.